Hola, hola, ¿qué tal? Quiero mandar un gran saludo con el compo Alexis y pedirle a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo por este viejito que lo siga por sus redes sociales, Alexis Music MX, en todas sus redes sociales así para que lo sigan, de parte de Jerry Corrales, vocalizado en la ejecutiva Saludos, muchas gracias, amigo